Oscuros, bienvenidos a otro video. Ustedes lo pidieron y aquí está. Empezamos una nueva serie de historias, esta vez de encuentros con seres no humanos. Espero lo disfruten mucho. Aquello que se empujó Pues verán, tuve un encuentro con algo bastante extraño cuando tenía 5 años. No sé si alguna vez han sentido que algo no está bien en casa. Esa fue la sensación que tuve antes de ver lo que vi. Recuerdo que caminaba por el estrecho pasillo de mi casa. Era de noche, mientras la mayoría de mi familia estaba fuera de casa haciendo algunos pendientes. La luz del exterior se colaba por la ventana del frente, iluminando el camino. Delante estaba la sala y a mi izquierda una amplia entrada al comedor. Curiosamente, la cocina, a pesar de ser un lugar donde usualmente no se ve mucho desde afuera, estaba bañada con una luz amarillenta. Me dirigía hacia la salida pasando por la sala, cuando oí el ruido de una cubeta rodando. Me detuve. Retrocedí un poco para ver de dónde venía el ruido, y vi una cubeta de pintura vacía que rodaba desde la cocina hacia las sillas del comedor. Y fue ahí donde empezó esta experiencia que nadie me cree hasta la fecha. Desde el marco de la puerta, unos dedos que parecían más bien huesos sin piel ni carne, se agarraron al marco y se empujaron, dejando ver así un cuerpo. O para ser precisos, un ser hecho completamente de huesos. ¿Han visto esos esqueletos de anatomía? Pues uno de esos se levantaba frente a mí. Me quedé paralizado, viendo algo tan irreal suceder ante mis ojos. Los huesos de sus dedos, su cráneo, su caja torácica. Joder, he visto hombres sombra y ovnis antes. Pero esto me sigue estremeciendo hasta el día de hoy. El esqueleto giró su cabeza, dejando ver sus órbitas huecas mientras los huesos resaltaban en la penumbra entre la cocina y el comedor. Abrió su mandíbula y gritó. Y yo sin saber qué más hacer, grité con él. La jodida criatura se agachó y se agazapó otra vez al mismo escondite del que había salido. Recuerdo haber corrido a encerrarme en una habitación, y aunque le conté a mi familia, obviamente nunca me creyeron, a pesar de que todos hemos visto cosas extrañas a lo largo de los años. Afortunadamente, no he vuelto a ver a esa criatura. Eso fue todo. Perdón si suena como una historia más, pero si alguien ha visto algo similar, quiero que sepan que no están solos. Yo les creo. Tenía cara humana. Durante mi juventud alocada, allá por 1999, cuando comencé a explorar la vida nocturna, me encontraba con un presupuesto bastante limitado. Esto me llevaba a un dilema cada vez que salía. Debía decidir si invertir mi dinero en un par de cervezas más o reservarlo para el taxi de regreso a casa. A menudo optaba por la primera opción, lo que significaba que terminaba caminando de regreso a mi casa a las 3 o 4 de la mañana. Un trayecto que me tomaba alrededor de 90 minutos, en una calma relativa. A pesar de atravesar dos o tres barrios de reputación dudosa, nunca me encontré con problemas de índole terrenal, ya sabes, asaltos o algo similar. Una noche, ya casi llegando a mi casa, que es una de las dos únicas viviendas ubicadas entre un parque y un mercado, noté la presencia de un perro sentado junto a la puerta. Era un pastor inglés, pero había algo inusual en él que no lograba identificar de inmediato. Cuando estuve unos 30 metros cerca, me di cuenta de cuál era el problema. El perro tenía cara humana. Era una cara morena, ni joven, ni vieja. Me encontraba al otro lado de la calle, en la esquina, y decidí actuar con la mayor naturalidad posible, como si no hubiera visto su verdadera forma. Sin alterar mi paso, giré a la izquierda y desaparecí de su vista. Me mantuve escondida, observando a esa criatura durante casi media hora. El perro no se movía y mantenía su mirada fija hacia el frente, en la dirección de donde yo había venido. Finalmente, entre un vistazo y otro, ya no estaba. Corrí hacia mi casa, entré, y allí se encontraba mi abuela, despierta y esperándome. Le relaté mi encuentro, y ella sugirió que probablemente había sido un nahual, buscando a quién llevarse o a quién enseñar. Y por si acaso fuera una cosa o la otra, me puso a rezar un rosario. Desde entonces nunca he vuelto a encontrarme con algo así. Oscuros, si les está gustando esta nueva serie de encuentros con criaturas extrañas, déjenme su like para poder seguir trayendo más contenido para ustedes. Mi madre Hola, soy Patricia desde Uruguay. Quiero contarles dos cosas raras que me pasaron. Ahora tengo 26, pero desde chiquita siento cosas extrañas, como si pudiera notar seres que no son de este mundo. Cuando tenía unos 9 o 10 años, me pasó algo loco una noche. Ya todos en casa estábamos durmiendo. Mi cuarto está al final de un pasillo separado del de mis padres. Siempre he dormido con una luz prendida porque la oscuridad completa me da cosa, especialmente si estoy sola. Esa noche me desperté de golpe, y empecé a oír ruidos raros en la calle. Mi ventana da para allá, así que se escuchaba todo clarito. Sonaba como cadenas arrastrándose fuerte. Primero pensé que podría ser un perro que se había soltado, pero no. Eso no tenía sentido. Al ruido de las cadenas se le sumaron relinchos de caballo y una respiración pesada. Casi un gruñido. Era totalmente inhumano. Me puse nerviosa porque el ruido no paraba. Era como si lo que fuera estuviera dando vueltas por la calle. Además, los perros del barrio empezaron a ladrar como locos. Quise mirar por la ventana, pero me daba un miedo terrible. Estaba claro que no era ningún animal normal lo que hacía esos ruidos, y respiraba de esa manera. Decidí despertar a mi madre, que se levantó pensando que algo malo me había pasado. Le dije que escuchara los ruidos de afuera. Se quedó callada un rato, y también oyó las cadenas y los gruñidos, que cada vez eran más fuertes y daban más miedo. Mi madre fue hasta la puerta de entrada, que tiene una ventanita, lista para chusmear que era todo ese lío. Justo cuando iba a abrir, lo que sea que estaba afuera, salió corriendo, gritando de una forma que parecía mitad humana, mitad caballo, y arrastrando las cadenas que hacían un ruido tremendo contra el asfalto, hasta que se perdió en la distancia. Nos quedamos las dos paradas ahí sin decir nada, tratando de entender qué había pasado. Nos costó un montón volver a dormir. La verdad, nunca supimos qué era eso. La figura Bueno, no sé si esto te parecerá interesante o no, pero aquí te va. Hubo un tiempo en que trabajé en un rancho cerca de mi ciudad, donde me encargaba de cuidar vacas y borregos. En ese lugar tenías que usar una de esas lámparas que se colocan en la cabeza porque, de lo contrario, no veías absolutamente nada. Un día, mientras estaba moviendo alimento y revisando las líneas de agua, alumbré hacia un corral cerca de donde guardábamos las herramientas, y vi algo increíble. Se trataba de una figura oscura al lado de una vaca. Al iluminarla con la lámpara, la figura que definitivamente no tenía una forma humana, se echó a correr, cruzando una línea electrificada. Quiero aclarar dos cosas. Primero, en ningún momento pude verle un rostro o algo parecido a esta figura, y segundo, la idea de que pudiera cruzar la cerca electrificada sin recibir una descarga me dejó totalmente desconcertado. Después de eso, corrí hacia la habitación y le conté a mi compañero lo que había visto. Él me dijo que no era la primera vez que escuchaba una historia así. Antes, otro compañero había visto a la misma figura oscura encima de una de las vacas, y cuando la iluminó con la lámpara, ésta se lanzó a correr hacia el sembradío. La verdad es que no tengo ni idea de qué pudo haber sido eso, pero no fue la única vez que vi cosas extrañas en ese lugar. Muchas gracias por escuchar mi relato. Me despido esperando que lo puedas contar algún día. Hasta luego. Una noche estaba afuera de mi casa, disfrutando de un cigarro y revisando el teléfono. Cuando de repente, un tipo aparece de la nada, todo golpeado, sangrando y pidiendo ayuda a gritos. Estaba desesperado, diciéndome que necesitaba esconderse porque venían siguiéndolo para acabar con su vida. ¡Rápido, rápido! Me gritaba. Yo sin saber bien qué hacerlo dejé entrar a mi casa para que pudiera esconderse. Y les juro, aunque estábamos en pleno verano, me dio un frío de esos que te hacen temblar y los dientes me castañaban. Me quedé ahí parado un rato esperando a que alguien tocara la puerta o algo. Pero nada. Fui a buscar al tipo por toda la casa para preguntarle qué diablos pasaba. Pero desapareció sin dejar rastro. Mi casa es pequeña y no hay muchas formas de salir sin que yo lo notara, especialmente por las ventanas que también son chiquitas. Y lo más raro es que, aunque parecía que estaba perdiendo mucha sangre, no había ni una gota en ningún lado de la casa. Me quedé helado al darme cuenta de que no estaba por ninguna parte. Solo me encontraba yo en la casa. Esa noche no dormí. Espero que les haya causado tanta curiosidad como a mí esta anécdota. No olvides dejarme tu like. Me ayuda mucho para que YouTube me recomiende y pueda seguirte trayendo este material para tu disfrute. El monstruo en la carretera Durante un viaje nocturno en carretera con mi familia, nos encontramos perdidos. Google Maps nos guió por un camino poco frecuentado. Siempre me ha gustado observar el paisaje a través de las ventanas. Y justo al tomar una curva, los faros del auto iluminaron brevemente el pasto circundante. En una esquina, percibí la figura de un ser de aspecto humanoide, de color gris, con una piel que parecía estar simultáneamente húmeda y pegajosa. Carecía de pelo, se mostraba encorvado y sus brazos terminaban en dedos excepcionalmente largos. Este encuentro me recordó a The Rake, una criatura de creepypastas. Sorprendido, pregunté a mis acompañantes si también habían visto aquella figura, pues su apariencia era tan inusual que dudaba de mi propia percepción. Y resultó que no estaba solo en mi observación. Tanto mi hermano menor como el novio de mi hermana confirmaron haberlo visto. Aclaro que no se trataba de un cadáver en descomposición, como algunos podrían especular, dado que la criatura se movió y giró su cabeza hacia nosotros. Aunque no nos persiguió, fue evidente que nos notó, y estaba consciente de nuestra mirada. Oscuros, gracias por su apoyo. Déjame en los comentarios que te pareció este video, me encantaría leerte. En pantalla podrás encontrar más experiencias de horror. No olvides comentarme algo, me gusta leerte. Si tú has vivido un encuentro con una criatura extraña o aterradora, envíame tu historia a experienciasdehorror.com. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto. Oscuros.